Vacunate contra la corrupción es una campaña que ha sido lanzada este día con el propósito de promover en la ciudadanía una cultura de exigencia y demanda en combate a la corrupción. El programa Impactos y Ceprosab estamos lanzando la campaña Vacunate contra la corrupción con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en el reclamo a sus derechos en el sector del área de la salud. El antecedente es todos los actos de corrupción que se han visto en el sistema de salud, no solo el de Falco en el Seguro Social, sino que el día de ayer también el CNA ya está dando un informe de 112 funcionarios públicos que fueron corruptos desde el 2008 al 2014. Ceprosab como una organización responsable que promueve la salud de la ciudadanía, el litoral atlántico está lanzando esta campaña que va a tener una duración de dos meses. En el lanzamiento de la campaña asistieron representantes de diversos sectores empresariales y funcionarios públicos. Siendo el sector salud el que más denuncia de corrupción presenta. Nosotros tenemos el espacio físico de la unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente no tenemos los recursos para poder tener este personal, porque nosotros necesitamos tener enfermeras que puedan cubrir las tres jornadas y 24 horas. Y nosotros con un paciente, solo un paciente, que nosotros tenemos, porque aunque no lo tengamos en el espacio físico, nosotros tenemos en ocasiones, y ustedes han podido observar, o si no los invito que vayan a nuestro hospital, tenemos pacientes que están en ventilador, en ventilación mecánica, que deberían estar en una unidad de cuidados intensivos y prácticamente lo tenemos ubicado en nuestra observación de emergencia, porque no tenemos suficientes recursos. La idea sería tener un recurso para que estuvieran manejando en la sala que está destinada a cuidados intensivos. Por su parte, los distintos sectores consideran que se deben mejorar los esfuerzos para reducir los índices de corrupción. La CEPROPSAF tiene, es importante tomar, que están tomando en cuenta lo que son los jóvenes y a las diferentes instituciones, el cual de ellos pues están enfocados en lo que es la corrupción, mayormente en lo que es la parte de salud y formación familiar. Podemos negar que la corrupción se da, como lo hemos escuchado anteriormente, en todos los sectores, en muchos niveles. Tampoco corrupción es únicamente recibir algo a cambio de un favor, pero la corrupción se da de muchas maneras. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Humberto López.